¿Cuáles son los alcances de infecciones contraídas durante la atención sanitaria? ¿Cuáles son los alcances de infecciones? En los Estados Unidos, uno de cada 136 pacientes se enferma gravemente a causa de una infección contraída en un hospital. Imagínense, uno de cada 136 pacientes, ¿cuántos egresos mensuales tenían esos hospitales? Esto equivale a 2 millones de casos y aproximadamente 80 mil muertes al año. En Inglaterra, más de 100 mil casos de infecciones asociadas a la atención sanitaria provocan cada año más de 5 mil muertes directamente relacionadas con estas infecciones. Y en México, se calcula que 450 mil casos de infecciones asociadas a la atención sanitaria causan 32 muertes por cada 100 mil habitantes por año. ¿Cuántos habitantes sabemos en México? Y habría que empezar a hacer nosotros nuestra investigación, ¿verdad? Los costos que generan esto. Se calcula que estas infecciones en Inglaterra generan un costo de mil millones de libras por año. En Estados Unidos, la cifra es de 4 mil 500 millones a 5 mil 700 millones de dólares, que ahorita como es 3 dólares. Y en México, el costo normal se aproxima a los 1 mil 500 millones. Si nosotros este dinero que perdemos en las infecciones asociadas a la atención sanitaria, lo utilizáramos para medicamentos y insumos, una quidencia para la contratación de médicos especialistas, pues como estaría el hospital y de todos los hospitales. Esta, hay estrategias que ha marcado la OMS y nosotros tenemos el recorrido del paciente quirúrgico y algo muy importante, cada cuando nosotros tenemos que tener esa higiene de manos, desde que crece el paciente, nosotros desde que puede contraer infecciones asociadas a nuestra mala higiene de manos o que no nos lavamos las manos. Cuando nosotros tenemos 5 momentos que yo creo que todo debería de saberlo, antes de que nosotros acusquemos, alguna vez lo que dice, antes de que acusquemos a ver, nos deberíamos lavar las manos. Cuando el paciente está en quirófano, también está susceptible a infecciones. Entonces, hay un lavado quirúrgico dentro del ojo antes de la utilización de guantes. La utilización de guantes no me quita ni que yo me lave las manos. Yo tengo que lavarme las manos. Los guantes son por ojos. Entonces, lo primero que debo de hacer es el lavado de manos. Después de la cirugía, el paciente vuelve a hospitalización, a la terapia intensiva, vuelve a alguna de las áreas. Y nosotros tenemos ahí que atender tanto la curación de vidas quirúrgicas, la administración de medicamentos, y vuelve otra vez nuestra higiene de manos, que deberíamos de estarla nosotros cumpliendo cada los 5 momentos. Y esto es 3 antes y 2 después. Son los 5 momentos para el lavado de manos. Alrededor de 1 de cada 3 infecciones en el sitio quirúrgico se debe a la pseudomonas aéreos. Por ende, estas infecciones son causadas por ser pasadores resistentes a la medicilina, que es una de las familias de la penicilina, lo cual demuestra la importancia de la higiene de manos durante las intervenciones quirúrgicas como prevención de la resistencia a los antimicrobianos. Nuestro epidemiólogo siempre nos presenta cuál es la resistencia de todos los antimicrobianos, para que se le diga a la parte médica a qué están siendo resistentes las infecciones y qué medicamentos utilizar. Y estrategias que ha usado la OMS para que nosotros llevamos a cabo esta higiene de manos es en el uso de productos sanguíneos, la calidad que ejercemos en la práctica de inyecciones e inmunizaciones, que es parte de lo que hacemos con los pacientes, de los procesos que tenemos, de los procedimientos, la aplicación de las primas, en el agua soluble, el saneamiento básico y la gestión de los residuos, y en procedimientos clínicos, sobre todo en la atención de emergencias del primer nivel. Ahorita ya primero, segundo, tercer nivel, nos están checando las metas internacionales, nos están checando las acciones esenciales, y dentro de ellas va la higiene de manos, el programa de higiene de manos. El programa no nada más es que esté instituido en las instituciones, sino que lo llevemos a cabo el personal. Y dentro de los escándalos para la certificación de hospitales, lo tenemos como sistema clínico, la prevención y control de infecciones. Y si recuerdan, porque lo he dado constantemente, las metas internacionales son las acciones básicas para la seguridad del paciente, y ahí está el plan Mica 5, donde viene el programa de higiene de manos, que tienen que tener las instituciones, que va de la mano con el sistema clínico, que es de prevención y control de infecciones. Los escándalos de prevención y control de infecciones, que marca el concepto de salud en general, el estándar uno es la prevención y el control de las infecciones, que deben de ser guiadas por procesos acorde a la legislación aplicable vigente. ¿Cuál es el propósito? Todos los estándares tienen un propósito. Tienen el por qué ser. Para desarrollar un sistema de prevención y control de infecciones. Los líderes deben de tomar en cuenta la legislación aplicable vigente para implementar los procesos, tanto clínicos como no clínicos, y algo importante, la supervisión. Tenemos que estar midiendo, tenemos que estar supervisando para poder controlar las infecciones. Por ejemplo, la vigilancia epidemiológica en el manejo de residuos peligrosos, geológicos y infecciosos, y el manejo de los alimentos, entre otros. Ya había que ver la normativa que nos marca la norma 087 sobre los residuos peligrosos, geológicos y infecciosos. Hay que saber las rutas, hay que saber los horarios, y hay que saber cuál es la ruta por donde debe de ir la persona que recoge, que hace la recolección en el horario establecido. Algo importante que debe saber el personal de salud es que cuando van al área, yo siempre les digo que el área es mi casa. Mi casa ya no va a dejar entrar un estallo y que entre por donde quiera. Y así pasa cuando el recolector tiene una ruta establecida que nosotros debemos de supervisar. ¿Por qué? Porque nos puede ocasionar una infección dentro de nuestra área. El estándar PSI 1.1 nos dice que la organización integra un sistema de prevención y control de infecciones. Y el propósito es que la organización debe desarrollar ese sistema de prevención y control de infecciones y es que abarca toda la institución. No nada más hospitalización porque hay enfermeras. En imagen también está abarcado desde el paciente, desde la entrada, desde el lobby, debe de estar marcado este en la organización para prevenir todas las infecciones. Y algo importante porque tenemos que adecuarlo a los niveles de riesgo que tiene nuestra institución para saber el alcance de los procesos. Por si los procesos yo los tengo dibujados, los tengo que hacer correctos. El sistema de prevención y control de infecciones se enfoca en diversos puntos donde nosotros tenemos que manejar toda esta parte. infecciones relacionadas a la atención sanitaria donde yo puedo tener alguna infección. La vigilancia epidemiológica que debe de hacerse diariamente, se debe de hacer un recorrido con la institución para saber dónde puedo yo correr el riesgo. Debo de tener precauciones estándares en la atención de salud. En la esterilización y desinfección, de aquí también tengo que ver la trazabilidad con la que esterilizo. La limpieza, ¿por qué? Porque la limpieza me marca que yo tengo desinfectantes pero que le tengo que dar vocación porque llega un momento cuando nuestro organismo se acostumbra a los medicamentos así, los microorganismos que están en las áreas se acostumbran también a los mismos desinfectantes. Entonces tiene que haber una rotación de ellos. El manejo del residuo peligroso, biológico, infeccioso. El manejo de la ropa. ¿Cómo se recoge la ropa sucia? ¿Dónde tengo la limpia en ese momento? Si los tengo juntos, la ropa sucia y la limpia, al momento que estemos en el carico de la ropa sucia, si está la limpia, ¿qué va a pasar con la limpia? En su momento los residuos, mi zona de los vidrios, se van a ir hacia la ropa. En los alimentos es algo muy importante cómo lo manejo y algo importante es que aquí se van a cultivar los alimentos. Entonces siempre se toma la muestra de los alimentos y se van a hacer cultivar la misma. Se guarda por cierto periodo de tiempo por si llega a haber alguna infección en tu hospitalaria. En el rehuso de desechables, en el momento que yo tengo el rehuso, tengo que llevar en qué momento, cómo hago la limpieza, cómo hago la desinfección, la fecha y tengo que tener un proceso establecido. En hemodiálisis, con los pacientes, en su momento son infectocontagiosos, deben estar aislarlos. En el proceso de medicación, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en salud y seguridad de los trabajadores, si puede pasar que en la cocina hay un paciente que tenga una infección contagiosa, entonces tengo que sacarlo del área donde se preparan los alimentos. ¿Por qué? Porque si trae, por ejemplo, un paciente está estomulgando y no usa cubrebocas para infectar los alimentos. En la supervisión de la calidad del agua, que corresponde a otro de los escándalos críticos que en nuestro hospital se lleva a cabo y se presenta también por el área de epidemiología, mantenimiento y controles de ingeniería, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, el servicio de ambulancias, si las ambulancias también, si el hospital tiene ambulancia, si se lleva a cabo la limpieza adecuada, la vacunación, si el área cuando vienen a vacunar es la adecuada, si hay un lavamanos para que se estén lavando las manos antes de vacunar a cada una de las personas, y la seguridad de las construcciones o remodelaciones, que va con esta parte de ingeniería, que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el objetivo de este estándar? Implementar acciones específicas con el enfoque multidisciplinario, o sea, todos tenemos que estar trabajando en ello para reducir el riesgo de infecciones. Y algo importante, nos olvidamos mucho de los visitantes, nos abocamos mucho a que el personal tiene que lavarse las manos en los cinco momentos, pero los visitantes tienen de donde fuera, a lo mejor que no hay una infección al revés o a nadie infecto contagioso, y resulta que no se lavan las manos, no tiene la precaución, es un estándar, y todo el personal se lavan las manos en los cinco momentos, pero el visitante no, entonces tenemos que pensar en ello, tenemos que implementar acciones con los familiares, con todo el personal que esté dentro de nuestra institución, tenemos que tener nosotros implementado algún programa. PSI 1.2 me dice que el desarrollo del sistema de prevención y control de infecciones se fundamenta en la identificación, priorización, son análisis y gestión de riesgos. Nosotros tenemos que trabajar, lo ideal sería que trabajáramos con un enfoque proactivo, pero recuerden que somos humanos, que cometemos errores, y a veces nuestro trabajo es en enfoque reactivo. Y los propósitos de este estándar es saber si realizamos una identificación de los procesos asociados a riesgos de infección. Yo los identifico, sé cuáles son, estoy trabajando en ellos, y esto es algo que el Departamento de Pidebiología presenta en el FOCASAC. La evaluación de esto tiene como propósito identificar estos riesgos y ver áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar por la calidad y la seguridad del paciente. Estas áreas de oportunidad, si yo identifico el riesgo, tengo que hacer un proceso, ¿sí? Para que no me pase una infección. Y si ya me pasó, tengo también que hacer una línea de mejora, porque ya la tengo, y tengo que investigar a qué es asociada. La organización nos tiene una metodología para priorizar los riesgos observados y selecciona al menos uno de los riesgos prioritarios para implementar una barrera de seguridad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la metodología que estamos cumpliendo y cómo estamos nosotros trabajando estas barreras de seguridad. Esta identificación, priorización, análisis, gestión de los riesgos debe de fomentar una cultura organizacional rural. Eso es lo más importante. Que nosotros tengamos una cultura proactiva antes de que suceda. Y eso sería excelente si nosotros documentáramos todas las cuasifallas. Porque mediante las cuasifallas yo podría trabajar antes de que se convierta en un evento adverso. El estándar PSI 1.3 nos habla de que si los datos derivados de la supervisión del sistema de prevención y control de infecciones se analizan con este propósito. Pero aquí ustedes ya ven que el propósito cambia. Es un efecto reactivo. Ya sucedió. Ya ocasionó a la mejora de un daño mínimo, máximo. Pero entonces yo tengo que reaccionar. Yo tengo que implementar algo porque ya me sucedió. Los propósitos es que nosotros identifiquemos datos e información por lo cual deben de analizarse con el objetivo de mejorar o rediseñar los procesos. Esto se lleva a cabo mediante un equipo multidisciplinario que tiene que analizar y ver qué se va a implementar para que no vuelva a suceder. Además la organización recolecta datos relacionados con este sistema a partir de que estamos monitorizando estos procesos implementados en cada una de las áreas del foco. Ya hemos implementado algunos. Ya el doctor está trabajando en pacientes preventivos. Y sacate el doctor por eso. Entonces ya está trabajando en pacientes preventivos. Y esta recolección de datos no nos queda a dudas nosotros que se han estado trabajando y se han estado aplicando en la organización. El estándar PCI-4 nos dice si la organización establece prioridades de las infecciones relacionadas a la atención sanitaria. Entonces algo importante. Cada organización debe identificar las infecciones importantes desde el punto de vista epidemiológico. Los sitios donde ocurren estas infecciones si los dispositivos están involucrados y los procedimientos asociados con el propósito de implementar acciones para reducir el riesgo de la incidencia de las infecciones. Hace como cuatro años estuvimos haciendo una análisis de los ventiladores de traslado. Y entonces estuvo el doctor de Aristóbal en el pico escuelo de la cirugía de la cirugía de la cirugía de la cirugía de la cirugía. En el pico escuelo de la cirugía 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 de la cirugía. Se ven en las vías respiratorias los procedimientos de tipos asociados con intubación, soporte de ventilación mecánica, tracheostomía, aspiración de secreciones. La enfermedad también está manejando un proceso de desinfección de las hojas de la limbo. Esas hojas de la limbo no nada más se guardan y se vuelven a rehusar, sino que hay un proceso que está documentado y que se evalúa constantemente de que se lleve a cabo y en la desinfección de esas hojas de la limbo. En estos días se está terminando ya el manual que se va a implementar en todas las áreas. Hubo primero que hacer cultivos de esas hojas de la limbo, hubo que hacer la desinfección, volver a hacer cultivos para ver si la desinfección era la adecuada. Las vías urinarias, procedimientos invasivos y el equipo asociado a las hojas urinarias permanentes, los sistemas de drenaje y su atención. Y Juan Estudio está trabajando también mucho con el personal de enfermería. Hay un indicador de calidad de enfermería que yo veo que nosotros checamos, la sonda Foley. Los dispositivos intravasculares invasivos, la inserción y cuidado de catéteres venoso centrales y vías venosas periféricas. En el hospital hay una también clínica de catéteres que daba la mano con el epidemio para ver esta parte de los cálculos que necesitan, si llegan a presentar la arteremia y qué se va a hacer en ese caso. Los ciclos quirúrgicos, la curación y el tipo de vendaje y los procedimientos asépticos asociados. Hay uno de los paquetes que es un paquete para las infecciones quirúrgicas y las enfermedades y organismos más frecuentes. Desde el punto de vista epidemiológico, los organismos resistentes a todos los fármacos. Y las infecciones emergentes o recurrentes dentro de la comunidad. Tiene mucho que ver el hospital en que el estado está para ver de acuerdo, ver estas infecciones de tipo emergentes o recurrentes. No todos los hospitales son principales, no todas las culturas son iguales. Las enfermedades muchas veces son diferentes. El objetivo, identificar las infecciones y reducir el riesgo e incidencia de las víctimas. El estándar PSI-5, que es un estándar indispensable y que nosotros para la certificación tenemos que cumplir con él. En todos los procesos de atención se implementan las medidas de precaución en el estándar. Deben, muchas veces, hay tarjetas de diferentes colores en las puertas de las aplicaciones. Esas son diferentes precauciones que nosotros llevamos a cabo. Esas precauciones tienen que ver con los aislamientos. Van a haber tarjetas amarillas, azules, porque también tienen que ver si son micro gotas, porque hay respiratoria, macro gotas. Si el paciente también en blanco es inmunodeprimido, y yo lo tengo que proteger de mí. Y la precaución estándar, que es la roja, que me dice a mí que me dejo de lavar las manos en los cinco minutos. Que debo, en su momento, cubrirme con mascarilla. Y nos viene ahí, viene la redacción de por qué yo me dejo de cubrir. ¿Cuándo debo de usar los dobles? ¿Cuándo debo de usar patas? Pero muchas veces no tenemos la cultura, a pesar de que vemos la tarjeta, a pesar de que entramos y vemos una bata, que vemos cubrebocas, entramos y no nos lavamos las manos, nos vamos cubrebocas, nos vamos los dobles. Entonces, estas precauciones se están llevando en el hospital. Van a haber tarjetas de diferentes colores. Y no nada más es enseñárselo al personal de enfermería médico, sino que algo importante, el personal de intendencia debe de conocer estas precauciones. Estas precauciones. ¿Por qué? Porque el personal de intendencia es un punto clave. Si es el que hace, que es el que manipula, las cosas dentro de la habitación del paciente. Y el propósito es que las medidas de precaución estándar son herramientas fundamentales para prevenir y controlar las infecciones. Si nosotros llevamos a cabo las precauciones estándar, o las precauciones que nos marcan, vamos a ayudar mucho a que las infecciones no aumenten. Las medidas de aislamiento reducen la probabilidad de riesgo de infección por exposición. El personal debe ser capacitado para manejar a los pacientes infectocontagiosos y inmunodeprimidos. También tengo que ver mucho cómo selecciono a los pacientes cuando yo distribuyo a las enfermeras de qué pacientes van a manejar. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar dándole a la enfermedad a un paciente infectocontagiosos y un paciente inmunodeprimido. Y entonces tengo que seleccionar a los pacientes para los indicadores de enfermería. El estándar P6 y 6 me marca que la organización reduce el riesgo de infección y se van asegurando la limpieza, higiene y esterilización adecuada de los materiales, dispositivos y equipos. El riesgo de infección se minimiza con los debidos procesos de limpieza, desinfección y esterilización que se llevan a cabo. Aquí se han implementado, ahorita estamos en hidraloterapia, que ellos vean todo lo que es de terapia respiratoria, que lo hagan la desinfección y la esterilización en su momento. Los procesos, se define un proceso adecuado y controlado de limpieza y esterilización ¿cuándo? Al menos, ¿dónde lo debo de llevar? El número de veces que los dispositivos y materiales se pueden reutilizar y los mecanismos que aseguren que esto se lleva a cabo. Hace tiempo estaba con nosotros un neumólogo y él tenía que ver la esterilización de varias cosas que lo utilizaban, entonces tuvimos que tener evidencia documental que nos dijera cuántas veces lo puedo yo esterilizar, cuántas veces lo puedo desinfectar. Y aparte se responsabilizó de llevar en una mitácora cada vez que se hacía la limpieza. Entonces tenía que si cinco veces lo iba a usar y lo tenía que desechar, tenía el documento que lo avalaba y aparte tenía las fechas en que se hacía. Y en esto estábamos llevando un buen control porque él llevaba la mitácora y era muy responsable de acuerdo al número de veces que utilizaba los dispositivos. También algo importante, los tipos de desgaste que indican que el dispositivo no debe devolverse a utilizar. Hay también dispositivos que son desechables, entonces los tenemos que desechar una sola vez. Los dispositivos que se tienen que reutilizar, yo tengo que tener un proceso de limpieza y resterilización y lo tengo que tener documentado. Es algo que ahorita también el personal de enfermería está trabajando con las mascarillas no natales, ya se está haciendo el proceso, se está documentando y se va a empezar a manejar en las áreas. El proceso de recolección, análisis y uso de datos relacionado con este tipo de dispositivos. No nada más es que nosotros amamos el proceso, sino la responsabilidad que tenemos de que nada más se use el tiempo que se debe de utilizar después de desecharlo. La estetarización reduce el riesgo de infección asegurando el manejo de la ropa. El riesgo de infección para el personal y para los pacientes se minimiza a través del manejo correcto de la ropa limpia, sucia y contaminada. ¿Qué incluye este manejo? Incluye lavado, la distribución, transporte y almacenamiento, así como el confinamiento de la ropa sucia y contaminada. Si la organización tiene un servicio a través de servicios subrogados, hay que ver que se definen las especificaciones de calidad porque esto lo define el gobierno, liderazgo y dirección. Ese estándar donde están nuestros directivos lo define con quién se hace el contrato, con quién se hace el convenio y qué me ofrece la empresa que en su momento maneja la ropa limpia, sucia y la recolección de la ropa limpia. PESI 8B, marca la organización reduce el riesgo de infección en el medio del manejo adecuado de RFBI, ya que es muy importante del RFBI la identificación, el envasado y el almacenamiento temporal, que la verdad está súper limpio y yo me quedo anilada con nuestro almacén temporal de RFBI, porque está limpísimo y cumple con toda la normativa, cómo se hace la recolección, el transporte externo y el destino final. Sí, y la parte de epidemiología con calidad ha hecho recorridos con la parte del personista proveedor para ver las rutas y hace poco se hizo una reestructuración de la ruta. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de infecciones. El personal tanto clínico como no clínico está expuesto a accidentes por curso cortante, ya que es importante que nosotros lo registremos y nosotros tenemos que tener la capacitación para un adecuado manejo de la misma. La organización reduce el riesgo de infecciones asociadas al mantenimiento y controles de ingeniería, ya que el equipo de biomédica lleva a cabo toda esta parte de mantenimiento y de los controles. Y algo importante, cuando ellos entran al quirófano, usan la indumentaria, que es cumplen con toda la normativa quirúrgica para hacerlo de los mantenimientos, igual que en el área de selle. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos observado que cumplen con la higiene para reducir los riesgos de infección. La organización implementa un producto seguro para llevar a cabo el mantenimiento y controles de ingeniería por personal con las competencias necesarias. El ingeniero tiene todo documentado. El ingeniero documenta. El estándar PCI-10 nos marca si la organización reduce el riesgo de infección mediante el manejo adecuado de alimentos. Y aquí la organización implementa un proceso seguro para el manejo de los alimentos acorde a la legislación aplicable y que es capaz de echar al personal que lo lleva a cabo. Pues tienen sus valores establecidos. Y algo importante que yo les comentaba es que si se hacen las raciones y se llevan, de hecho todos los días, a mí me ha tocado en el comedor ver cuando ellos toman sus raciones, las cuartan y las cultivan en el caso, y las fechan. En el caso de que llegue a haber una infección hay que sacar la razón de ese día y hay que hacer el proceso que corresponde. El estándar PCI-11 marca la organización reduce el riesgo de infecciones en las instalaciones durante adecuaciones, construcciones y remodelaciones. Entonces, muchas veces decimos, no pasa, pero no sé, se ha fijado que a veces está arreglando la forma. Y entonces vemos esta tira de precaución. Aquí es importante saber que estas aumentan la probabilidad de infecciones y que se genera polvo y humedad. Y esto me puede presentar un alto riesgo de infecciones por hongos. Y este tipo de hongo, el Aspergillus, es que se incrementen en pacientes inmunocomprometidos. Ayer me ha hablado mucho de este doctor, por las adecuaciones que se realizan a veces en áreas como trasplantes, donde nosotros tenemos que esperar a que no haya pacientes. ¿Por qué no podemos poner en riesgo a nuestros pacientes? Son pacientes inmunocomprometidos en su momento, son más láviles a las infecciones. Planear actividades y definir un proceso proactivo de evaluación de riesgos con base en criterios específicos. Por ejemplo, hay que ver qué tipo de construcción, la remodelación, cuándo va a durar, dónde la van a hacer, si hay pacientes, cómo se encuentran los pacientes en ese momento para ver las remodelaciones. ¿Por qué? Porque esto me puede hacer que aumenten las infecciones. Es un riesgo que tienen nuestros pacientes. La organización reduce los riesgos de infección asociados a los procesos de medicación. Durante el manejo y el uso de la medicación, se utilizan procesos asociados a infecciones. Y hay algo importante que nosotros tenemos que ver para prevenir las infecciones. Nosotros, antes de aplicar medicamentos, tenemos que lavarnos las manos. ¿Sí? Que antes de prepararlo y antes de aplicarlo. Cinco momentos me marca que yo debo, antes de aplicar algún medicamento, lavarme las manos. Los guantes no sustituyen el lavado de manos. ¿Y en qué no sustituyen los cinco momentos? Sí, el lavado de manos es en cinco momentos establecidos por la OMS y establecidos ya también por el Consejo de Saludidad. Y ahorita ya establecido por la Dirección de Educación. También ya están establecidos que hay cinco momentos que yo me tengo que lavar las manos. Y algo importante, cuando yo manejo el proceso de medicación, que yo tengo que llevar a cabo la selección, la adquisición, hay un equipo que se encarga de esto, donde los almacén, también que no guarde el cuerpo del almacén, donde están los medicamentos, restricción y distribución, distribución y distribución. Cuando yo la distribución, cómo la llevo a cabo, cómo lo dispenso y cómo lo preparo. Y el control. Entonces aquí yo tengo que garantizar que estoy llevando a cabo los procesos, cómo se deben de llevar a cabo. En el estándar PCI 13, la organización reduce el riesgo de infección a través de los procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones y medios de transporte, las áreas físicas, cómo se encuentran. Yo a ver si me siento bien orgullosa de mi hospital cuando voy a otros, porque aquí el piso, que está igual que nos puedan acercar. De verdad, la institución de nosotros es una institución muy limpia y el inversionista proveedor la tiene muy limpia. Solamente estamos viendo procesos que tiene que implementar y documentación que debe de tener. Los servicios de limpieza y las instalaciones propias o subrogadas colaboran en mantener instalaciones desde el transporte limpios y seguros. Y el transporte interno o externo, por ejemplo, camillas, sillas de ruedas, servicios de arrugancia. Si aquí tenemos implementados el proceso adecuado de limpieza y desinfección para minimizar los riesgos, hasta las llantas de las llantas de las camillas tenemos que tener un proceso de limpieza. En el servicio subrogado se definen estas especificaciones. Si hay un inversionista proveedor, las define el apartado del gobierno de la subdirección, que es una parte que maneja los directivos. Ellos ven esta parte del convenio y que establecen para que nosotros podamos cumplir esta parte. El estándar PSI-14, este también es un estándar indispensable que tenemos que tener. La organización reduce el riesgo de infecciones asociadas a la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Tenemos una hemodiálisis también que es subrogada, pero no quita que los pacientes no sean de nosotros. Nosotros tenemos que hacernos responsables también y llevar hasta ahí este enfoque. ¿Dónde debo yo ver esta parte, estos riesgos que a mí me pueden en su momento aumentar las infecciones? En el control de la calidad del agua que utilizan la terapia de reemplazo renal. Si alguien conoce la unidad de hemodiálisis, ellos vienen donde llevan a cabo su calidad del agua en un lado. Entonces, es un proceso que está muy bien implementado. Las personas que hemos ido de lo que hacemos, vemos cómo manejan los filtros, cómo manejan los controles. Ya está en un lado de la hemodiálisis, hay como la oficina y también ya está donde llevan a cabo esta parte. El manejo de accesos vasculares. Y la atención de pacientes seropositivos, ellos están aislados o con hepatitis, todos están aislados. Los pacientes no están en la parte que están los demás pacientes. Y el reuso de filtros, si corresponde aquí, no, aquí no corresponde. Aquí se utilizan nuevos números, los han reusado, es el parte donde sí se rehusa y tienen que llevar a cabo su proceso establecido. Algo importante de todo esto para que nosotros demos la seguridad en la atención, es la gestión de riesgos. Y gestión de riesgos en la seguridad de los pacientes son las actividades clínicas y administrativas llevadas a cabo para identificar, evaluar y reducir el riesgo de lesión a los pacientes, personal y visitantes. El riesgo de pérdida de la propia organización. Y esto lo hacemos anualmente. Se hace una priorización de riesgos, andamos varios equipos de trabajo por las áreas haciendo esta priorización de riesgos. Los pacientes probablemente nos han visto, probablemente no, pero lo hacemos anualmente. Y se lleva a cabo, se evalúa, se identifica y se hace a cabo un análisis para sacar las líneas de mejora y sacar indicadores. En la evaluación de riesgos, yo veo la identificación de los riesgos, los identifico, los analizo y los evalúo. Y nosotros tenemos algunas herramientas, utilizamos la herramienta AMER, cuando hacemos este análisis, donde yo veo la probabilidad de que ocurra y la gravedad. Algo importante que yo tengo que ver en la clasificación, el problema es cuando ya ocurrió. Y el riesgo es cuando puede ocurrir y el puntaje que le doy. ¿Por qué? Porque yo me tengo que ir a trabajar inmediatamente los puntos que van a tener en rojo. ¿Cómo implemento yo las barreras de seguridad después de esto? Estas barreras de seguridad son acciones específicas que se encuentran en el proceso y que dificultan la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de que suceda o de que vuelva a ocurrir lo que yo ocurriera. ¿Cómo se diseña? Tengo que implementar de unas cinco acciones por cada barrera de seguridad. Hay que analizar el proceso. Muchas veces el proceso falla. Entonces nosotros tenemos que hacer un seguimiento de tres a seis meses, porque muchas veces no es el adecuado y tengo que marcar, volver a analizar y marcar otras acciones. Algo que me tengo que preguntar, ¿qué lo está causando ese riesgo o problema para yo a implementar mis barreras? ¿Y qué puedo hacer para dificultar su ocurrencia? Se me ocurre que los pacientes cierran el quirófano y no entran su documentación completa. Tengo que tomar acción y poner una barrera. Probablemente todos los pacientes que vayan a ingresar el quirófano y no presenten la barrera completa, no es. Tienen que tener. Entonces esto nos obliga a llevar a cabo las acciones. ¿Para qué? Para la protección al paciente. Para que no nos vaya a ocurrir un problema. Si tengo que atacar primero el riesgo, tengo que tener una mentalidad proactiva, si no reactiva. Lo ideal es que sea proactiva. Reactiva, pues ya lo tengo, pero lo tengo que analizar y implementar estas barreras. Un ejemplo de lo que hemos hecho en el área de calidad de la enfermería, lo que hacíamos. Nosotros veíamos la meta porque estábamos evaluando metas y algunos reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica, pero anteriormente como estaba la meta sí, después ya cambió infecciones asociadas a la atención sanitaria. El porcentaje de pacientes en quienes se aplica la higiene de todas las manos durante los cinco momentos de su atención hospitalaria era algo en lo que estábamos fallando y en el avance nos marcaba que estábamos en rojo. Habríamos que tener, que tomar de acciones. El riesgo identificado no sea cumplimiento de forma correcta la higiene de manos durante los cinco momentos de su atención de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos, porque ya está establecido que nos tenemos que lavar las manos. Ya están los carteles, los insumos, hay suficientes insumos. Aquí hay sanitas, aquí hay jamón. Entonces no nos lo vamos a dar los suportivos. No tenemos la cultura o porque no tenemos. Esto impacta, incrementado el riesgo de transmisión y infecciones durante la atención sanitaria. El plan de mejora que se diseñó, se hizo un análisis de causas raíces de los incumplimientos, se realizaron las adecuaciones necesarias con base a las causas de incumplimiento, se realizan spots informativos, los carteles están ahí, venimos a sensibilizar al personal en los turnos, mañana, tarde, los dos nocturnos, fin de semana, aseguramiento de insumos, constantemente Ariadne quedó encargada de llevar a cabo esto, está con los insumos, está metiendo sus cartas y todo, y no le falta en ningún momento. Evaluación permanente mediante estudios de sombra, no era mulateraria de calidad, venían otras personas, se evaluaban y veían que no nos estábamos lavando las manos. Reuniones periódicas que las llevamos a cabo nosotros en el Supo Cacerse, para llevar a cabo esta retroalimentación, de cómo estábamos, y después, pues, los resultados, esta es una meta que nosotros tuvimos al finalizar diciembre de 2016, si ustedes ven, está en nuestro leje, estábamos muy por debajo, ahorita ya nos ha avanzado un poco. ¿Sí? ¿Dónde empieza nuestra seguridad? Pues en nosotros mismos, en el lavado de manos para recibir la solución. Yo los invito mucho a ver esos cinco momentos que son esenciales para nuestros pacientes. Por esos cinco momentos que nosotros nos lavemos las manos, la verdad es que les damos a nuestros pacientes una seguridad de que sus infecciones no van a aumentar. Entonces, nos invito, de verdad, a que analicemos y pensemos, antes de tocar un paciente, me lave las manos, queremos implementar nosotros un programa de que el paciente nos dice que nos va a pedir, que hace la verdad menos, que pena, si ya que nuestro paciente nos quiera, nos cerramos los manos, toquen antes, dárselos las manos antes de tocar. Entonces, queremos dejárselos a su conciencia, y vamos a volver a hacer otros recorridos por las áreas, en todos los turnos, para concientizar del lavado de manos. De aquí que empieza en nosotros, en la seguridad pública. Muchas gracias. 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 Gracias.